La Gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizarnos y, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Hazlo necesario y hazlo bien. Hoy nos acompañan dos extraordinarios invitados. Jairo Cruz, el director de marketing de Millennium Atlantic University. Y la licenciada Maricel Collantes, que es ejecutiva de Match Business Group. Vamos a tocar un tema interesante. Pero quiero decirles que este programa tiene una señal a través de Gerencia para Todos. Tiene un alcance de primer orden en Hispanoamérica en los siguientes países. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales de cable televisoras, liderizadas por Guest Choice TV, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países. Y también con alcance pan regional, Gerencia para Todos, web, social networks, televisión y radio. ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida personal y profesional de todos, desde una perspectiva incluyente para que todos puedan aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar sus objetivos. Nosotros hemos suministrado y suministramos información sobre libertad productiva con una plataforma multimedia en español e inglés y basados en una red de expertos como los que nos acompañan hoy, aliados en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales. Por eso hoy está con nosotros la universidad Milenia Atlantic University. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Rafael, por tu invitación. Bienvenidos. Bueno, quiero comenzar por el tema de Milenia Atlantic University, que veo que tienen un conjunto de actividades extraordinarias cada día. Por favor, háblame de la universidad, cuáles son sus fortalezas y qué están haciendo. Sí, Rafael. Bueno, Milenia Atlantic University es una universidad que ya tiene 19 años. Fue la primera universidad fundada en la ciudad del Doral. Estamos muy cerca al aeropuerto de Miami y fuimos la primera universidad acreditada de la Universidad del Doral. ¿Qué quiere decir esto que es acreditada? Esto quiere decir que nuestros títulos académicos son válidos en todos los estados de la Unión Americana y son válidos en todos los países donde los títulos americanos son aceptados. Cabe mencionar que los títulos americanos son los más aceptados a nivel mundial. Por eso Estados Unidos es el destino número uno de la educación superior. Pero ese título que ustedes otorgan es reconocido también dentro de los Estados Unidos porque son estados independientes y requieren a veces certificaciones cruzadas. Correcto. Tenemos la acreditación. Es lo que te permite que a nivel nacional esos títulos sean aceptados. Es excelente porque un egresado de la universidad puede ejercer su carrera en cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos. Y en cualquier país donde se han aceptado los títulos americanos. No solamente eso, si también si tú quieres transferir tus créditos a otra universidad o terminaste una licenciatura y quieres continuar con tu maestría, puedes transferir los créditos, utilizarlos como prerequisito sin ningún problema en cualquier institución. Queremos aprovechar también para saludar a su presidente Aristides Massa. Le mandamos un cordial saludo. Lo invitamos también a esta nueva plataforma. Así que es importante, le envío mi saludo y a todos los profesores de Millenia Atlantean University. Y por supuesto, hoy está con nosotros la licenciada Maricel Collantes. Y quisiéramos hablar de una nueva iniciativa de esta importante universidad. Es la Misión Académica Empresarial Miami. Yo quisiera que, bueno, pues quiera ustedes el que quiera comenzar a explicarnos en qué consiste esta iniciativa, por favor. Gracias, Maricel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Maricel Collantes es la CEO de Match Business Group. Nosotros somos una compañía que se dedica a los nuevos inicios en los Estados Unidos. Y precisamente a través de la universidad, Millenia Atlantean University y sus carreras y su área de emprendimiento, precisamente, es lo que nos ha unido para poder ayudar a todas esas personas que tienen una idea de negocio y que no han podido establecerlo en este país. Y conocer a la Millenia Atlantean University ha sido para Match Business Group toda una aventura positiva para poder llegar a todas esas personas. Entonces, la Misión Académica Empresarial tiene como iniciativa poder traer a todas esas personas en un periodo de siete días y conocer durante esos siete días muchísimas cosas. Cómo iniciar un negocio en Estados Unidos, conocer la Facultad de Emprendimiento y la Facultad de Negocios de la Millenia Atlantean University, aprender de las personas de primera mano, personas que están siendo profesores en la universidad, que han podido conocer cómo funciona el sistema americano y poderle transmitir a todas estas personas que quieren venir a conocer precisamente eso. Entonces, a todas las personas que están viéndonos y quisieran conocer cómo hacer negocios en los Estados Unidos, esta es una excelente oportunidad. Y quieren estudiar maestría o pregrados, pues vamos a tener una muy buena oferta durante estos siete días para que conozcan la Facultad de Emprendimiento y todas las carreras que están presentando la Universidad Millenia Atlantean University. Fíjate, fíjate que esto está dirigido a estudiantes de últimos semestres de carreras afines en los negocios o el emprendimiento o también profesionales ya egresados que tengan su empresa y que de pronto tengan el sueño de venir ya sea a estudiar a los Estados Unidos o de establecer su negocio en los Estados Unidos. Entonces, esta misión es una excelente oportunidad para venir y probar de primera mano durante toda una semana, donde van a tener en la mañana, pues clases presenciales con profesores de las facultades de negocios y emprendimiento de la universidad. En la tarde van a ver citas guiadas a diferentes empresas para que ellos vean cómo funciona el sistema. Van a tener también charlas con diferentes tipos de asesores en la parte de contable, en la parte de creación de empresa, en la parte de emprendimiento, en la parte de cómo funcionan las cosas acá en los Estados Unidos. También con otros empresarios. Sí, con otros empresarios y con diferentes tipos de asesores en todas partes, contable, de mercadeo, de cómo funciona el mercado acá en los Estados Unidos y cómo se debe montar un negocio de alguna manera. En la parte de emprendimiento legal y sin cometer errores, porque un error acá en los Estados Unidos se paga muy caro y todos lo sabemos. Entonces, también es la idea que ellos puedan ver testimonios de personas que ya lo han hecho y que tienen hoy por hoy sus empresas funcionando aquí en el sur de la Florida. Pero no solamente eso, sino que también va a haber ratos de esparcimiento por la noche, pues van a haber tures. Bueno, sí, no todo es estudio, no todo son visitas guiadas, sino también que puedan tener ratos de esparcimiento, van a haber tures de compra. La misión es de sábado a sábado y ese domingo que llegan les tenemos preparado un tour a los callos de la Florida, Key West, que no mucha gente conoce. Ustedes siempre llegan a Miami y nos aventuran a conocer ese paraíso que hay allá abajo. Y también entonces por las tardes vamos a estar visitando las diferentes zonas de la ciudad de Miami, donde van a tener oportunidad de ir a cenar y conocer diferentes lugares de la ciudad. Hay algo interesante, que ustedes unieron fuerzas, ¿no?, de tu empresa, conjuntamente con la universidad. Y es interesante porque la universidad se está aventurando a tocar el mundo real. Es una universidad que no solamente está en lo académico, sino que también está en el mundo real del emprendimiento eficaz. Y qué bueno que además de una forma internacional ustedes puedan lograr esa integración. Creo que es una combinación increíblemente buena para que el profesional que llega, pues tenga los dos componentes fundamentales y darse cuenta de que es factible o no hacer negocios en Estados Unidos. No sé si antes la empresa o la universidad ha tenido experiencias similares a esta o esta es una nueva iniciativa. Es una nueva iniciativa en la universidad. Sí hemos tenido experiencias similares anteriormente en otras instituciones. Lo que pasa es que antes se hacía, digamos, de institución a institución. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso es muy limitante porque tú para este tipo de misiones necesitas poder manejar un punto de equilibrio, un número de personas suficientes para poder llegar a hacerlo. Y entonces muchas veces se armaba y no había la suficiente convocatoria. La idea con esto es que ahora se está haciendo de manera interinstitucional. Se está haciendo en este momento por la facultad de emprendimiento de las diferentes universidades en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mayor, va a haber un mayor alcance y una mayor probabilidad de conseguir esa masa crítica suficiente para poder hacer la misión. A nosotros nos ven en Colombia. ¿Qué universidades colombianas están participando? Bueno, se ha invitado a... Todas tienen acceso. Sí, se ha mandado la convocatoria a todas las universidades que tengan su facultad de negocio. Y entonces el programa incluye, que esto nos ha ayudado la operadora logística, Maricel Collantes, con su empresa Match Business Group, el poder conseguir desde cualquier aeropuerto internacional de Colombia que puedan conseguir la conexión con Miami. La conexión y llegar. Esto les incluye también la estadía en un hotel muy cerca a la universidad, en la ciudad del Doral. Les incluye los desayunos. Está toda la parte logística del transporte terrestre. La universidad nos encargamos de la parte académica y de las visitas empresariales. Se van a visitar otras universidades también para que no solamente sea Millennial Atlanta University. Vamos a ir a la Florida International University, que es una universidad pública muy grande, muy buena, en la cuarta del país. Se va a ir también a el Miami-Dade College. Van a tener la oportunidad de conocer el Miami-Dade College también, que es el college más grande de toda la nación, de todos los Estados Unidos. Fíjate que mucha gente no se ha dado cuenta, pero a partir del año pasado, del 2023, normalmente, el estado de Massachusetts, concretamente el área de Boston, era el destino número uno para la educación superior en los Estados Unidos. A partir del año pasado, eso cambió y ahora es Florida. Increíble. Entonces, sí, fíjate, tenemos aquí en la ciudad de Miami, la cuarta universidad, está en el escalafón número cuatro de universidades públicas, que es FIU, y tenemos el college más grande de todos los Estados Unidos, que es el Miami-Dade College. Y justificado ese crecimiento, además, porque, bueno, Florida, en general, y especialmente Miami, es el hub de negocios internacionales. Entonces, la experiencia que ustedes están armando, construyendo, es muy importante para esas personas que vienen, porque vienen a algunos de los principales centros de negocio de Estados Unidos y del mundo. Y para Latinoamérica, por eso Miami es considerada la capital de Latinoamérica, porque aquí es donde se hacen todos los negocios a nivel internacional. Y lo más interesante es que precisamente la ciudad del Doral, que es donde nos encontramos, es donde se realizan, es ese hub de transacciones comerciales. Fíjate que la ciudad del Doral tiene más de 3.000 empresas de logística. Sí. Entonces, por eso la universidad tiene el único programa del sur de la Florida en maestría en logística internacional. Es que eso voy, lo que yo observo aquí es que si alguien que nos está viendo en cualquiera de estos países, especialmente en Colombia, donde nos ven, por favor comuníquese con la universidad y comuníquese con Match Business Group, de modo que puedan incorporarse a esto. Por supuesto, este programa se va a difundir especialmente en Colombia, pero también a través de nuestras redes sociales. Pero si quieres decir algún número de teléfono. Sí, claro, pueden visitarnos en la página web, mufl.edu, maufl.edu, y la dirección. Y la otra página web es matchbusinessgroup.com, por supuesto, matchbusinessgroup, y que de ahí vamos a entregar también toda la información de la misión académica empresarial. Tenemos una landing page con toda la información, los días, el valor, la agenda que vamos a tener durante estos días. Y hay algo que quería acotar también, y es que, ¿por qué la Florida? ¿Por qué Estados Unidos? Todo el mundo está hablando de lo que está sucediendo aquí, de esta nueva ola de emprendimiento que está sucediendo aquí en la Florida, específicamente en Miami. Y qué gran oportunidad de que las personas que nos estén viendo puedan conocer, no solamente desde el punto de vista de la academia, que es supremamente importante, sino lo que sucede en la vida real. Cuántas personas se preparan, y cuando salen de un grado, de un bachelor o de un máster, realmente todavía no han encontrado la forma o la fórmula de poder aplicar ese conocimiento. Entonces, esta integración de la parte académica y de la parte empresarial logra que puedan tener una visión diferente, una visión real, una visión de poner en acción inmediatamente. Y de esa manera, pues, empiezan a generar ese tan anhelado dinero para poder iniciar desde ya, y que su empresa empiece a facturar en dólares. Es un excelente guía para comenzar a emprender en los Estados Unidos. Así que los invitamos a participar. Y Rafael, perdóname, sí, es que estamos hablando en este momento, pues, de la misión en Colombia, pero la idea, este es, digamos, el programa piloto, pero la idea es poder empezar a replicar lo mismo en los diferentes países. Vamos a estar viendo, ya estamos en conversaciones. Por ejemplo, esta misión está con el apoyo y es hecha en colaboración con la, la Cámara de Comercio Colomboamericana de Miami. Entonces, pero ya también tenemos relaciones con la Cámara de Comercio Venezolana, Venezuela Americana, el Venezuelan Business Club, la Cámara de Comercio Ecuatoriana, la Cámara de Comercio de Perú, con los diferentes consulados. Entonces, tenemos ese tipo de conexiones, porque precisamente lo que Millenia Atlantic University, y por eso ha sido tan exitoso, fíjate, que nosotros tenemos comprobado unas estadísticas de 100% de empleabilidad o de ocupación. El 100% de nuestros graduados están trabajando en lo que estudiar, ya sea que trabajan en una empresa o que montaron su propia empresa. Hablaremos de eso en próximos programas, porque es un tema interesantísimo. Bueno, quiero agradecerles a Jairo Cruz y a Maricel Collantes por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Qué bueno que le toque a Gerencia para Todos transmitir estas buenas noticias a través de nuestra red en toda Iberoamérica. Así que muchísimas gracias. Y están invitados para continuar el reportaje de estas actividades que van a iniciar ustedes conjuntamente. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, como siempre les decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta nuestro próximo programa. Gracias. 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 Gracias.